Antes de seguir, quería completar una información cuando lo presenté. Olvidé recordar que en la misma lista que me atravesa el compañero Tomada, también la integra el compañero Carta de Iberta, que Carta de Iberta está en el Zolín, que está aquí presente. Y anunciar que están presentes también dos candidatos a comuneros de esa misma lista, por el Feste de la Redditoria, la Comuna 2, Gabriela Molienza y Mónica Capano. Ahí están. Bueno, primero, buenos días a todas y a todos. Un gusto estar de nuevo acá. Esta vuelta no estoy solo, no solamente lo vengo acompañando a Mariano Recalde, que es un orgullo acompañar a un militante, porque yo, perdónenme, pero está bueno esto de... de lo que ha hecho en Aerolíneas. Está bueno lo que él está planteando, sus sueños y sus realidades, sus sueños para la ciudad basados en las realidades de lo que el Gobierno Nacional y él mismo han llevado adelante en Aerolíneas. Pero, además, quiero decirles que estamos acá un conjunto de compañeros que venimos a acompañarnos a Mariano desde el lugar de la legislatura. que nos postulamos para llevar adelante todos esos sueños. Cuando Mariano sea el jefe de gobierno de la ciudad, necesitamos tener un bloque importante. Y lo vamos a tener, porque lo vamos a tener a un representante del movimiento obrero, como es la violencia que nos acompaña acá. porque vamos a tener en la legislatura un compañero de la Cámpara, como Javier Andrada, que también nos acompaña acá. porque lo vamos a tener a Jaime Sorín, que no solamente es Cámpara Abierta, es un referente de la ciudad de Buenos Aires, es un hombre que ha hecho propuestas permanentemente para una ciudad mejor. Bueno, cuando venía para acá también pensaba que les iba a poder decir yo que ya he venido, he venido como Ministro de Trabajo, he venido como compañero, he venido como candidato a vicejefe, he venido como un sombrero, como el otro, pero soy una gran como amigo y es un orgullo. Pero Mariano me resolvió el problema, porque Mariano planteó claramente cuál es la opción, cuáles son, qué es lo que no queremos y qué es lo que queremos. Y yo lo quisiera sintetizar en una idea, que es que nosotros a la inversa de Macri vamos a sobre ejecutar las partidas presupuestarias sociales y a la inversa de Macri vamos a ejecutar, nada más que ejecutar, no a sobre ejecutar las partidas presupuestarias que se necesitan transferencias, que es una bonita palabra para ejecutar la palabra de negocio. Esa es la diferencia, nada más. Y de paso, si estamos, si podemos, vamos a tratar de poner en marcha las 21 leyes que tienen que ver con la ciudad, que están aprobadas y votadas por el Parlamento, por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, y que no se ejecutan. 21 leyes, y hablan de república, y hablan de democracia, por eso, con el mismo caladurismo, es que hablan y son de izquierda. Solamente así, con una piedra dura, dura en la cara. Entonces, nosotros simplemente vamos a hacer eso, nada más. Un poquito eso. Vamos a dar vuelta el presupuesto. Ese es el objetivo que tenemos. Y poner las prioridades de la misma manera que el proceso iniciado el 25 de mayo del 2003. Néstor y Cristina dijeron vueltas las prioridades. Y pusieron a la educación arriba, a la vivienda arriba, a la salud arriba, en el lugar que tenían que estar. Generaron el empleo, le volvieron a dar sentido a la palabra trabajo, le volvieron a dar sentido a la palabra educación pública. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. La verdad, poco dijimos. Entonces, digo, se me ocurrió que de nosotros habló Mariano. Y a mí me gustaría tomarme una libertad, si ustedes me lo permiten, que es hablar de ustedes. Yo quisiera hablar de, como compañero, como amigo, de Carta Abierta. Y quiero compartir algunas reflexiones sobre este colectivo y los colectivos que lo precedieron. Porque tengo para mí, y he hablado con muchos de ustedes, hay queridos amigos acá, que también vinieron a hablar sobre la ciudad. Porque Ricardo fue también nuestro candidato a diputado en su momento y vino a hablar de esa otra Buenos Aires, de esa otra Buenos Aires que también existe. Y no me olvido, Ricardo, de eso. Y en ese diálogo, a mí me parece que no hay suficiente conciencia de lo que significa Carta Abierta para el Proyecto Nacional. Y yo quería compartir esas reflexiones, porque hay una historia, hay una larga historia de los encuentros, de los desencuentros, entre los intelectuales, entre la academia y el pensamiento nacional y popular y los movimientos populares y las distintas expresiones. Rica, no voy a hablar de los desencuentros, rica historia. Con algunos rasgos, si pensamos y arrancamos con forja aquella expresión tan radical, si se me permite en el doble sentido de la palabra, desde el radicalismo planteando cambios radicales en el pensamiento. De Scalabrini, de Omero Manzi, de ese gran maestro que hoy sigue siendo citado por las nuevas generaciones y sigue siendo convocado a esa expresión del pensamiento nacional que es Arturo Jauretche, de Vicepolín, de toda esa expresión que de todas maneras eran expresiones individuales que daban letra y argumentos. y no se me pongan nerviosos, yo vengo de un hogar peronista pero mi vieja era socialista, aparecía esa canción de los 70. la revista Contorno fue otra propuesta allá por fines de los 50 de generar y uno siente nostalgia por esas revistas que generaban esos debates. ojalá tuviéramos más revistas hoy para recoger este momento tan rico de debate y confrontación de ideas donde algunas ideas han quedado incluso más claras. Y después vaya acá mi homenaje a nuestro querido amigo y militante Horacio González las cátedras las cátedras nacionales. Aquella expresión que fue la revista en Vido que convocaba a tantos a tantos intelectuales en un proceso del que seguramente muchos de los que estamos acá formamos parte de la nacionalización de las clases medias. va acá un homenaje también a ese corto breve periodo de algo que Mariano reivindica siempre que es aquella universidad nacional y popular Rodolfo Pudiroz Hernández Arrelli y después más acá en el tiempo ya nos toca más de contemporáneos lo que fue la revista Unidos convocando también otra vez Horacio González presente también convocando abierta pluralmente a distintas expresiones del pensamiento en el movimiento nacional un nuevo intento de incidir desde el pensamiento sobre la política buscando el cruce entre la política y el pensamiento Casullo presente un corazón Casullo presente claro y cómo y cómo olvidarlo estando presente acá Rothman cómo olvidar el rol del plan Fénix en los tiempos de resistencia al pensamiento ortodoxo había que tenerla había que tener ganas para sostener el pensamiento de los dos que dijo tiempo ¿sí? porque ahora estaba todo bien ahora todo fácil ahora todos entendemos todo pero en esos tiempos era abrumador nos perdíamos y el plural está bien usado este y digo pero algo cambió esas fueron experiencias precedentes expresiones individuales esfuerzos en la publicación de una revista pero faltaba algo y ese algo es la aparición de Carta Abierta Carta Abierta es un colectivo que nace en un momento difícil como suelen nacer estas cosas y que intenta empezar a recorrer ese camino de cruzar las dimensiones de la política de lo cultural de lo social desde una nueva forma porque insisto a partir del 25 de mayo del 2003 aparecen los viejos actores denigrados por el pensamiento y la política conservadora pero también aparecen nuevos actores que se organizan que se juntan que se expresan y saben que no desaparecen se expresan y siguen y sacan una carta y siguen y sacan otra carta y se siguen reuniendo todos los sábados y se siguen reuniendo y se siguen reuniendo y están acá presentes y eso es lo que venimos a buscar y eso es lo que yo quiero modestamente porque me queda grande pero quiero transmitirle que es mi emoción y mi homenaje a esto que ustedes han construido y saben por qué porque me parece que no hay conciencia de la importancia que significa tener un colectivo unido y organizado a lo mejor seguramente seguramente ni tan unido ni tan organizado porque bueno sería que encima que hubieran unido y organizado sería el colmo pero pero sí pero sí dando cuenta de este tiempo sí comprometiéndose con el cuerpo con la cabeza porque hay que venir todos los sábados de ocho años sin parar hay que venir a discutir a romperse los cuernos a romperle las pelotas a otro digamos que también forma parte porque yo sé y conozco algunas no demasiado de los internos de los problemas por supuesto ¿cómo no la va a haber en un espacio como este? un espacio que nace y se plantea con un fuerte espíritu de autocrítica pero que al mismo tiempo se plantea como diría Gramsci intelectual orgánico como un colectivo orgánico de este proyecto nacional y popular porque ustedes no son neutrales y esto es lo bueno que tienen y nosotros necesitamos esto porque porque hay una historia porque necesitamos esa historia para tener este presente porque este presente se enuncie de aquella historia y no puedo dejar de mencionar y ustedes me van a entender que solamente digan los nombres de aquella historia de Rodolfo Walsh y de inolvidable Mila Ferreira si ustedes me dirán este bueno está bien está bueno lo que dijiste pero y esto y la vos no viniste por la campaña este les podría decir que no que en realidad vine a acompañarlo a Mariano también podría decirles que sí forma parte de la campaña sí porque lo que está en cuestión son dos proyectos y nuestro proyecto el proyecto nacional y popular y transformador democrático latinoamericanista que está vigente en nuestro país tiene que jugar todas todas sus cartas en este momento porque el enfrentamiento es importante porque la confrontación es de ideas por eso los queremos y los necesitamos porque la confrontación es entre dos proyectos y porque uno y el otro son muy claros en lo que pueden poner de futuro porque el futuro si seguimos por este camino es el futuro de la soberanía política de la independencia económica y de la justicia social viejas y nuevas banderas viejos y nuevos contenidos significa la continuidad de una política de derechos humanos significa la vigencia de la ley de medios audiovisuales significa la continuidad de todas las leyes que han tenido que ver con el reconocimiento de la diversidad de la identidad de género significa esas políticas implaudicables 48 leyes a favor del trabajo y de los derechos de los trabajadores se han dictado ese es el camino ese es el camino y esto es lo que está en fuego en esta primera sanadiza que vamos a tener en la ciudad de Buenos Aires porque por más falta de una batalla que queremos dar que tenemos que dar y la vamos a dar todos juntos como viernes mi fina como nos piden de esta empresa bueno nada más bonito a ver fuertes compañeros muchas gracias por estar con el centro siempre con el centro estamos maniando mucha fuerza un sitio siempre un militante gracias